hola hola cómo están mis queridos amigos del canal el día de hoy mis amigos les traigo 100 ideas de decoraciones que les podemos realizar a nuestro lavabo o lavamanos para embellecer nuestros baños como sabemos nuestros baños son un área muy concurrida por eso necesitamos diseños prácticos así que a continuación les presento 100 ideas con diferentes estilos que van desde el estilo campestre natural hacia el estilo barroco también estilos elegantes el clásico el artesanal y bueno a continuación se le presentan diferentes ideas de cómo podemos ahorrar espacios y cómo podemos embellecer esas salas de baño también se presentan diferentes muebles de lavabo que podemos utilizar para economizar ese espacio en el baño ya que se pueden utilizar diferentes muebles en los cuales después podemos utilizar sus gavetas para guardar toallas desinfectantes y todas esas cosas también se presentan decoraciones en diferentes estilos con piedras diferentes colores pero sobre todo tratando de mantener ese ambiente cálido ese ambiente natural que me imagino es el que queremos mantener en toda nuestra casa así que chicos espero que se queden en el vídeo y que aquí puedan encontrar ese diseño de ese lavabo ese lavamanos especial que quieres para la decoración de tu baño y para la decoración de tu casa si gustas coméntame cuál fue el modelo que más te llamó la atención y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video